Hola a todos, ¿qué tal? Mirad, me han preguntado una cosa. Me han dicho que si puedo coger una imagen y convertirla en un sketch, en un boceto. Entonces, ¿esto se puede hacer con la inteligencia artificial? Pues quédate a ver este vídeo si quieres aprenderlo, porque te lo voy a enseñar. Hoy quería traeros un vídeo enseñándoos qué se puede hacer desde Adobe Firefly, ¿vale? Esto es desde el navegador. Sí que es verdad que requieres tener algunos créditos, pero bueno, si quieres probar esto, que son funciones que van a entrar dentro del paquete de Adobe, puedes ver cómo funciona desde aquí. Vamos a hacer una cosa, vamos a coger una imagen que sea la estructura y otra imagen que dé el estilo. Entonces, prácticamente sin necesidad de un prompt, básicamente vamos a describir un poco la imagen que queremos generar, pero prácticamente sin prompt, vais a ver cómo se puede conseguir pasar un estilo de una imagen a otra. Primer paso, vamos a decir si el tipo de contenido es una fotografía o es una ilustración. En este caso, yo lo que quiero generar es una ilustración. Bueno, vamos a venirnos aquí a referencia y vamos a utilizar como referencia una imagen, ¿vale? Que como veis es un boceto. Y voy a venirme aquí y voy a darle la estructura de otra imagen. Quiero decir, ¿qué voy a hacer? Voy a coger una imagen y la voy a convertir en un boceto. Voy a utilizar, por ejemplo, esta imagen en la que salgo yo. Lo que vamos a hacer es ponerle a la estructura, porque nos interesa que la estructura tenga la mayor intensidad posible, para que no imagine nada que no esté en la imagen. Y luego, en la intensidad visual de el sketch, este que estamos haciendo, vamos a subirle también, casi al máximo. Entonces, solamente tengo que decir, pues, hablando a cámara. Esta es la descripción que le estamos dando de la imagen que yo le doy, ¿vale? Pero yo lo que quiero hacer es crear un sketch. Entonces, además, para reforzar esto, voy a decirle en el prompt que es un boceto de... Y ya está. Vamos a darle a generar y a ver cuál es el resultado. Vale, como veis, nos da diferentes resultados. En el fondo no le he dicho que haya nada, entonces, el fondo se lo ha imaginado. Pero si os fijáis, aquí está manteniendo mi posición, aquí prácticamente también. En todas, en este se ha imaginado que tengo un tatuaje. En este se ha imaginado que tengo el pelo blanco. Pero bueno, prácticamente tenemos lo que estábamos buscando. Para reforzar, ¿qué le vamos a decir? Fondo negro. Mesa de madera, camiseta gris, con mangas oscuras. Y voy a añadir hombre joven. Para que no me haga con el pelo blanco. Una vez que le hemos añadido este prompt, vamos a darle de nuevo. Generamos. Y como veis, obtenemos un resultado mejorado de lo que nos ha dado al principio. Y en este caso me voy a quedar con esta, que es la que más me gusta. La voy a descargar. Y listo. Si queréis que os haga algún tutorial más por el estilo a este, así que tutoriales fresquitos, rapiditos y tal, pues me lo dejáis en comentarios y os lo hago. No olvides suscribirte al canal y nos vemos pronto por aquí. Chao. ¡Gracias!